Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estoy aquí de vuelta en FIFA Mobile, después de hace 2-3 meses creo que no subí video, la verdad, he estado bastante inactivo y bueno, mi equipo cambió mucho, creo que no subí un video de FIFA Mobile desde hace 6 meses, que fue de este Gareth Bale, que fue como luego el mismo día que lo saqué y ya pues tiene bastante tiempo. Y por eso he decidido volver a subir un video de FIFA Mobile de jugando ataque enfrentado, vamos a ver que se puede hacer, que apenas ayer si no me equivoco acabó esta temporada y quedé en legendaria 3, se me olvidó jugar porque la verdad, vean aquí me pusieron otra vez con un equipo menor al mío y la verdad podría haber llegado más lejos, bueno una división más alta. Y no pude porque se me olvidó que acababa ayer la temporada, entonces por eso no quedé muy alto. Entonces me voy a concentrar, estamos jugando contra el contrincante, se llama Koth, que es del Porto. Tiene un equipo bastante peor que el mío, así que no me puedo permitir perder, ya vamos ganándole 2-0, si se fijan allá arriba dice que está intentando quitarme el balón. ¡Ay! ¡Ah! Gol. Ahí le pegué en el poste, me pasé de fuerza. Y vean, no pues, no es un partido muy difícil. La verdad es que en estos inicios de temporada varía bastante contra quienes te toca, porque casi todos suelen estar aquí o en un abajo. Y los que suelen estar más arriba ya en, este creo que es Pro, creo que es la de Pro, suelen estar en Pro 1 y cosas así. Suelen ser media 100-100, de 105 y 110. Yo soy media 100, que apenas lo conseguí, ¿no? Porque salieron estos sobres especiales del mundial, que también hay un modo mundial. Hoy no voy a subir video, bueno, tal vez suba otro video del modo mundial, no sé. Ya que estoy de vacaciones puede ser. Ya ustedes sabrán si sí lo subí o no, que tal vez no, pero seguramente mañana sí haya video del modo mundial. Que no sé cuándo acabe esa parte, pero bueno. Ahí ya tengo mi equipo más o menos bueno, que apenas sacaron unos sobres de leyenda, de jugadores iconos, que son iconos, así se llaman. Y a mí me salió DECO, que es el icono portugués, entonces me tuve que hacer un equipo portugués y ahí voy más o menos. Ya es GRL86, que mi equipo normal, pues es el mexicano. Nada más, bueno, tengo cuatro alineaciones y una no la uso. Tengo la de Gales, que la saqué junto con la de México, cuando salió el mismo día el modo mundial. Y apenas hace unos cuatro o cinco días saqué la formación de Portugal, porque me había salido DECO. Entonces fue por eso. Y aparte tenía dos millones por las recompensas que me habían dado y todo eso. Y quise unos SBCs. Entonces tenía dos millones seiscientas mil monedas. Y otro sobre de iconos, si quieres comprar otro, que te aseguran uno y un equipo, pues yo lo compré, ¿no? Esto igual en el modo mundial. Y me salió un icono japonés que nunca había escuchado. Entonces no era lo que esperaba. Tampoco quería Pele o a Maradona, pero no sé, querían que fuera al Matador Hernández para ponerlo en México. O no sé, Ronaldo o Yashin, yo qué sé. Pero alguien mejor, porque de hecho me salieron los dos peores iconos, que no son malos. Pero no, no son para nada lo que yo quería. Esperaba algo decente. No aquí un, no sé, como digo, un Pele, un Maradona. Pero algo bueno, al menos, si me estoy gastando dos millones de monedas, ahí, pues bueno, tendría que haberme salido. Bueno, yo esperaba que me saliera algo mejor. Y ya estamos aquí por ganarle a Xhanix, que también era media mucho más baja que yo. Entonces eso es lo que les digo, que de aquí como hasta clase mundial 2, nadie me va a costar mucho ganarle. Es raro que aquí haya medias de mi altura. Pero el primer partido que jugué, luego acabando, si me tocó alguien de mi media, era igual que yo 100. Entonces ya no voy a jugar otro partido. No, os voy a recoger aquí las actividades diarias. Que ahora voy a hacer los eventos. Les voy a enseñar aquí el modo de la FIFA World Cup. Aquí mi super inglés. Aquí está mi selección de gales. Las que les digo. Luego aquí tengo la de México. La de Portugal. Que aquí está Deco. Que fue el que me salió. Deco. Y ahí va más o menos mi equipo. Y apenas el que me salió. Nakata. Y vean, aquí está el sobre. Aquí en tienda. Está en destacado, si no me equivoco. Ajá. Aquí sobres de iconos WC. Yo ya no lo puedo usar. WC creo que es World Cup. Si no me equivoco. Y vean, aquí está. Yashin. Pero un Maradona. Un Pelé. Me habría gustado un Ronaldo. No, claro. Pero yo esperaba un Hernández. Hasta un Closet. Pero me salieron estos dos de acá abajo. Nakata. Sí, Nakata. Y Deco. Deco es bueno. Porque apenas. Hoy en la mañana. Lo abrí. No he podido probarlo. En las cosas estas. Que yo no me acordaba que Japón se había ido al Mundial. Pero ya veo que sí. Pero bueno. Esto es todo por este. Por este video. Espero les haya gustado. Si quieren más FIFA Mobile. Denle like. Suscríbanse. Tal vez como les digo. Hay otro video. Más al rato. De FIFA. Jugando en el modo World Cup. Y no sé. Puede ser. O si no. Mañana. Seguramente esté. Si no es hoy. Mañana. Muchas gracias. Adiós.